¿Qué es la Mesa de Rehabilitación de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala? En Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala hay que preservar la multiculturalidad y los distintos enfoques que nos dan la diversidad cultural y de las distintas comunidades que tenemos en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Y en Bilbao yo creo que esa misma multiculturalidad que nos aportan esos tres barrios deberíamos de intentar que sigan vigentes en esos tres barrios para complementar igual la escasez de otros barrios como puedan ser el centro que al final nos da esa gota de color o singularidad de estos tres barrios. Yo creo que tenemos que introducir una conciencia mayor de que los jóvenes y el futuro de esta villa pasa por confiar un poquito más en las nuevas generaciones que vienen detrás nuestro. Creo que además vamos a hacer una apuesta interesante en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala en Bilbo Rock para que no sea solamente un espacio musical sino que pueda tener acogida distintas sensibilidades y sobre todo distintas formas de hacer de los propios jóvenes. Yo creo que esta villa necesita que se tome conciencia de que se tome conciencia de que se tome conciencia de que se han hecho muchos cambios, que Bilbao está en boca de muchos pero que tenemos que seguir siendo cabecera en muchos ámbitos incluidos el ámbito de la juventud. Yo creo que Bilbao es diferente porque sí, porque somos de Bilbao y yo no quitaría nada. Lo único que intentaría quitar es algo de nuestro pasado, no como Bilbao o como Villa sino lo que ha estado azotando a esta sociedad que ha sido el terrorismo que yo creo que flaco favor ha hecho a Bilbao, a Vizcaya y a Euskadi.